Bueno, antes de nada, buen día. Estamos reparando lo que es la parte del alumbrado, acá del camping de los bomberos, todo lo que es las farolas que quedaron, bueno, destruidas con el paso del tornado, y ahora salió de reparar, por ahora hemos reparado todo lo que es farola, y después se van a agregar unos tomas también en las columnas del alumbrado. Esto, después del tornado, había quedado, bueno, totalmente destruido, ahora vemos que han comenzado con una etapa de limpieza, también a ustedes con la tarea de colocar estas farolas, ¿cuántas farolas son? ¿Qué potencia tienen? Bueno, las farolas en realidad son ocho, que cubren todo el camping. ¿Son las mismas que hay del otro lado? Son exactamente iguales que las del otro lado de la costanera, se habían reparado cuatro en la parte donde está el frente de la casa, y faltaban cuatro que habían quedado en desuso, por el tema de que no estaba limpio, no se podía entrar cómodo para cambiarlas, pero ahora, bueno, limpiaron, sacaron un poco los árboles, todos caídos, entonces se pudo reparar esa parte que falta. ¿Les llevó mucho tiempo hacer todo esto? Y un par de horas, digamos, las farolas ya las trajimos armadas, todas recondicionadas, entonces era sacar la rota vieja y colocar la farola nueva, y después uno cambia todo lo que era fusible y controla que estuviera toda la instalación, que estuviera bien el tema del cable de su terreno. Acá al lado nuestro vemos un tablero, también eso estaba, se instaló ahora. No, este es el tablero que estaba, es el comando de todo lo que es la, digamos el tablero de alumbrado de acá del camping, se recondicionó, se mataron un poquito las hormigas que estaban adentro y está, funcionan. Bueno, y esto ya está listo, vemos que ya están las farolas encendidas, o sea, ya no hay que hacer más nada. Estaría listo, faltaría poner un par de tomas en las columnas, que ahora tenemos que ir a buscar para ver cómo lo adaptamos ahí la columna, porque son las mismas columnas que hay del otro lado, así que hay que adaptarle a este, hay que adaptarle un toma ahí que han pedido. Néstor, muchísimas gracias de seguir trabajando. Bueno, gracias a ustedes y saludos. Gracias.